Bueno, seguimos probando formatos nuevos y esta vez en lugar de hacer cinco recetas con un mismo ingrediente como hicimos con el pollo, vamos a hacer tres versiones de una misma receta y vamos a coger un clásico, las patatas bravas. Vamos a empezar haciendo la elaboración que diríamos de la meseta, del centro, que se basa en una salsa de pimentón y caldo de carne, en la mayoría de ocasiones no lleva tomate y no lleva aguioli, que es la versión que hacemos en todo el levante y vamos a ello. Vamos a empezar con la salsa y lo que vamos a hacer es primero tostar las especias, vamos a utilizar unas guindillas, más guindillas, más picante, menos guindillas, menos picantes y algo de pimienta en grano. Como luego lo vamos a pasar por el colador, pues no hace falta que sea pimienta molida. Cuando las especias empiezan a soltar aromas, es que ya las hemos despertado, las vamos a cubrir de aceite y vamos a añadir ajo y cebolla bien picado. Y vamos a dejar pochar. Y cuando la cebolla está tierna, podemos añadir el pimentón que se va a tostar en unos segundos. Y también harina refinada de maíz o harina convencional para que la salsa gane cuerpo. Removemos un par de minutos, con cuidado que no se nos queme el pimentón, porque entonces se nos irá a amargos. Y en ese momento añadimos la base de la salsa, que es un caldo, yo lo he puesto de ave. Podría ser un caldo con un hueso de jamón, por ejemplo, que ganaría un pelín de intensidad. Ojo aquí, porque si el caldo está muy salado o muy poco salado, pues necesitaréis añadir o no sal. Y ahora vamos removiendo hasta que la salsa gane cuerpo. La harina de maíz va a hacer que espese, que la salsa vaya espesando. Y nada, en unos 10 minutos, a fuego muy lento, porque queremos que se nos vayan integrando los sabores, ya tendremos la salsa lista. Podríais triturar, quedará un pelín más fuerte, sobre todo con tanta guindilla. Mejor pasar por un colador que os quedará una salsa súper fina. Y para esta salsa vamos a partir las patatas. Siempre voy a utilizar patata Mona Lisa, creo que es la mejor para las bravas. Las pelamos, las lavamos bien y las vamos a romper, ¿de acuerdo? Es hacer un corte y tirar para que vayan rompiendo y así nos quedarán muchísimas aristas, muchas puntas que ganarán crujiente con la fritura. Y las vamos a freír en abundante aceite de oliva virgen extra. Primero a fuego fuerte, para que el aceite recupere el calor. Y después lo bajamos y vamos mirando. Y así nos quedarán crujientes por fuera y muy tiernas. Cuando tenemos las patatas listas, retiramos sobre papel de cocina para escurrir el aceite y después las mezclamos bien con la salsa. Que ya veis que es muy abundante. Servimos y podemos rematar con un poco de perejil. Hay quien le pone vinagre, ¿no? Para darle un contraste de acidez. A mí la verdad es que también me gusta, pero bueno, vamos a dejar esta versión. Vamos con la siguiente versión. Esta tiene más trabajo en la patata y menos trabajo en la salsa porque va a ser básicamente industrial. Para la patata. Vamos a cortarla en cajos, pero en esta ocasión con piel. Básicamente porque lavamos después a hervir en abundante agua con un pellizco de sal y la piel nos va a ayudar a que no se nos deshaga la patata, ¿no? Porque la queremos justo en el límite, ¿no? La ponemos a cocer y vamos pinchando con un cuchillo. Nos interesa que esté muy blanda, pero que no se nos rompa ni en el agua hirviendo ni después en el aceite. Cuando está bien tierna escurrimos sobre papel de cocina el agua, porque si la ponemos a freír con un poco de agua va a ser un desastre. Cuando está bien escurrida, abundante aceite. Y la vamos a dejar a fuego lento para que vaya ganando textura. Cuando está bien frita, ya veis que tiene un buen color, escurrimos de nuevo el aceite en papel de cocina y ya tenemos la patata. Y podéis utilizar siriacha. Yo voy a utilizar una salsa picante mexicana, ¿no? Una clásica. Podéis utilizar cualquiera a base de guindillas, ¿vale? Lo único que suele llevar es guindillas, vinagre, algunas llevan ajo, chiles, ajís... Y luego lo voy a rematar con una mayonesa japonesa, que podéis utilizar una mayonesa cualquiera, ¿no? Y ya tenemos otras bravas. Y finalmente vamos a las más complicadas de elaborar. Se trata de hacer una especie de hojaldre. Lo primero que vamos a hacer es cortar la patata, si tenéis una mandolina, mucho mejor. Y si no, pues eso. Cortes muy, muy, muy finos, como si fuera papel. La patata debe quedar casi transparente. Después la vamos a aliñar, sal y pimienta y un buen chorro de aceite. Vamos a hacer que se impregne bien, que no nos queden capas de patata muy pegadas. Y cuando haya aceite, lo que va a hacer es ayudarnos a que quede una textura más hojaldrada. Y esto lo vamos a poner en un molde de horno con bastante altura, unos dos centímetros, procurando que no nos quede aire. Hay que ir presionando y que nos quede capas homogéneas y lo metemos en el horno a 200 grados, una media horita. Pero vamos, vais tocando, deben estar bien cocinadas. Mientras está en el horno, vamos a preparar una Yoli suave, una lactonesa de ajo, sería. Lo que vamos a hacer es poner una cabeza de ajos en agua a hervir. Lo que vamos a hacer es reducir la fuerza del ajo, tendremos todo su sabor, perderemos picante y sobre todo nos sentará mejor. Cuando pincháis y cuando esté tierno, vamos a hacer la lactonesa de ajo. Ponemos el ajo, pellizco de sal, una parte de leche y tres de aceite de girasol. Batimos y si no tenemos muy mala suerte, pues va a ligar y ya tenemos esta lactonesa de ajo. Pasado ese tiempo, retiramos, ya veis que me ayudo con papel de horno para retirar del molde. Y ahora con delicadeza debéis cortar sin que se os desmonte el hojaldre. Esta es una operación delicada, sobre todo porque las de la parte superior pueden haber ganado algo de dureza o de crujiente. Entonces va a ser más difícil de cortar. Yo utilizo un cuchillo de sierra. Ya os digo, son muy delicadas, pero en cuanto las ponéis a freír se van compactando. Abundante aceite, fuego fuerte, ir vigilando porque a mí casi se me queman. La base ha quedado demasiado hecha. Y otra vez retiráis, escurrís el aceite, ponemos en el plato y vamos a poner la ioli que hemos hecho. Bueno, esta especie de lactonesa de ajo, copos de guindilla y un poco de pimentón dulce. Y ya tenemos las tres y podemos ir a probar. Bien, vamos con este festival bravil y vamos por orden de elaboración. Crujiente, sutil, de las puntas, de las aristas. Gracias al corte, pero básicamente blanditas. Muy sabrosas, se nota el caldo de carne. Están muy envueltas en salsa. O sea, son muy ricas en sabor, son sabrosas. Y no, la verdad es que para no ser mi versión preferida, están muy ricas. Vamos con las siguientes. Mucho mejor de textura, hipercrujientes, como si tuvieran mucho aire dentro, ¿no? Que se hubiera infiltrado aire dentro y que fueran como una esponja crujiente, diríamos. Muy ricas. La salsa es pues esta mexicana y con la mayonesa pues contrasta bien. Un punto dulce también, más picante que estas. Muy ricas, voy a repetir. Y vamos con las últimas, no me han quedado perfectas. Da la sensación de que se vayan a romper, pero a medida que se fríen, se van compactando. Ya veis que mantienen la estructura, es decir, que no se rompen. Y vamos a probar. Se me ha quemado un pelín. Realmente no está negro negro quemado, pero... Es como si cogieras un montón de patatas chips y las comieras todas juntas. Aunque más equilibrado, ¿no? Si cogieras unas chips sería como muy salado, muy fuerte. Un punto desagradable. En cambio esto es una maravilla de técnica esta, ¿eh? Es mucho trabajo, ¿no? Mucha energía por el horno, por la fritura. Realmente es una idea para una ocasión especial. Y igual yo pondría más que los copos y el pimentón, que es una solución fácil. Pues hacer una salsa de tomate también con punto picante. Que contrasta muy bien con este agioli o ajonesa, que algunos le llaman. Lactonesa con ajo. Bueno, básicamente sabe a ajo. Y está muy rica. Suave. Bueno, a ver cuál os gusta más. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.